Ahora sí, el corazón sí sabe. Ahora sí, el corazón sabe, siente, responde. El corazón es un cerebro. Ahora sí, era que no me funcionaba en internet. Me voy a caer por aquí. Es todo un proceso. El corazón sabe, siente y responde. Bueno, hola, ¿cómo está la mujer del futuro? Hoy llegó la mujer del futuro. ¿Dónde anda la mujer del futuro? ¿Dónde están mujeres hermosas? ¿Dónde están mujeres? Ya, ya estoy entendiendo cómo funciona esto. Estoy entendiendo. Vamos a ver si se nos atraen los pajaritos por aquí. A ver, hola, ¿cómo estás? Ando, ando por aquí con la mujer del futuro. La mujer del futuro, Saffi. Vamos a tener la guía. Es este libro que se llama Todo es posible. Inventa la mujer del futuro. ¡Ah, qué emoción! Inventar a la mujer del futuro. Qué rico, quieres inventar a la mujer del futuro. Bueno, entonces vamos a leer hoy. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Hola, Cherry, ¿cómo estás? Listo. La mujer del futuro sabe que el corazón siente y responde. Soy Luisa. Ay, Luisa. Yo ya decía Cherry. Es nuevo Cherry. Ok, Cherry. Ok, Luisa. Bienvenida, Luisa, la mujer del futuro. El corazón sabe, siente y responde. Estudios. Estudios como los realizados hace algunos años por la Universidad de Angsport, sugiere que el corazón humano no es una simple bomba como alguna vez se creyó. Ahora, se dice que es un sistema complejo. Ahora sí llegó Luisa. Eso, Luisa. Ahora se dice que es un sistema complejo y que funciona desimilar a un cerebro. Luisa, estamos con el libro y estamos en la página número 116, donde dice el corazón sabe, siente y responde. Ahí estamos trabajando, eso lo estamos, vamos a trabajar hoy. Dichos investigadores han podido determinar que el corazón posee más de 40 mil neuronas. ¿Cuántas neuronas posee el corazón? El corazón tiene más de 40 mil neuronas, una nutrida red de neurotransmisores, entonces el corazón tiene neuronas más de 40 mil, tiene neurotransmisores, tiene proteínas y células de apoyo, lo cual lo convierte en un sistema nervioso independiente del cerebro. Pero escúcheme, si oyó mi amor, si oyó mi muñeca hermosa, que el cerebro es todo un sistema nervioso, el corazón tiene neuronas, el corazón emite neurotransmisores, el corazón es todo un cerebro. El corazón también sabe, hágale caso al corazón. Pero no, cuando estábamos chiquitas nos decían, no, no, de ese no se enamore, que ese no fue a la universidad. Ese quién es, qué familia es ese, usted por qué se junta con aquel y uno dice, pero es que aquel es más buena gente, aquel es más buen amigo, pero porque a mi papá no le gusta, porque no tiene corbata. Y resulta que el de la corbata es el mal paridito, no voy a decir palabras, perdón, chao, quédese calladita, que calladita se ve más bonita, no diga palabras, María Inelda. Sino que es que ya me están conectando, me estoy conectando neuronas. Pero bueno, vamos a leerlo y después vamos a plantear todos los temas. Dichos investigadores han podido determinar que el corazón posee más de 40 mil neuronas y una nutrida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, lo cual lo convierte en un sistema nervioso independiente. De igual manera, el doctor especialista de origen español, José María Doria, dice, el corazón sabe, siente y responde. Es un órgano intuitivo, inteligente y por lo tanto debemos aprender a interpretar sus señales para dar paso a una, hacia la evolución. Interesante. Esto es lo que se conoce como inteligencia del corazón. También cree que hace dos mil años algunos seres humanos ya tenían indicios de que esto era así y el mejor ejemplo es el llamado corazón de Jesús. Una imagen católica ampliamente reconocida alrededor del mundo en la que se le otorga un poder especial a este misterioso órgano del cuerpo. Se trata de una nueva disciplina denominada neurocardiología, cuya investigación demuestra que el corazón es un órgano sensorial capaz de recibir, procesar información y redirigirla al cerebro. Bien, viéndolo así, este órgano puede tomar decisiones emocionales de manera independiente a la corteza cerebral. Ay, Dios mío. Así mismo, Annie Marquier, investigadora y matemática de la conciencia, afirma en un artículo del diario electrónico La Vanguardia que el corazón posee un campo electromagnético cinco mil veces más potente que el cerebro. Incluso que se ha observado que cambia de acuerdo con el estado emocional de la persona. Ella dice, cuando tenemos miedo, frustración o estrés, se vuelve caótico. Según esta investigadora, el campo electromagnético de este órgano se extiende alrededor del cuerpo entre dos y cuatro metros, lo cual significa quienes nos rodean pueden recibir la información energética que emana nuestro corazón. Interesante. Se ha visto que su señal es tan potente que es posible hacer uno un electrocardiograma a un metro de distancia. Para concluir con este tema de conectar mente con corazón, te diré que es de vital importancia hacerle caso a lo que dice tu corazón, dado que es capaz de pensar, recordar y hasta tomar decisiones. Entonces, ¿qué aprendiste hoy, Luisa? Pues te digo la verdad, tengo que procesar esta información. Esta información la voy a trabajar como palabra por palabra. Así, Luisa, ¿cómo te parece la forma como hemos trabajado? O sea, no nos comemos la información, sino que le buscamos el significado. Y además de buscarle el significado, la vamos a vivir, la vamos a experimentar, porque ya no más libros. Ya lo que tenemos que hacer es aplicar las palabras en nuestra vida. Tenemos que aplicar las palabras en nuestra vida. Entonces, vamos a empezar a hacernos preguntas y vamos a empezar a ver qué aprendí yo hoy. Todos los días de esta semana nos vamos a quedar en ese pedacito. O sea, vamos a trabajar, esta semana vamos a trabajar esa frase que dice, el corazón sabe, siente y responde. Entonces, ¿cómo se llama la película de hoy? ¿Cómo se llama la película de hoy? Entonces, vamos a ver. ¿Tienen todas el cuaderno? ¿En qué estamos? Vamos, vamos, cuaderno, colores. ¿Dónde están los colores? ¡Muchos colores! Aquí tengo mis colores. Ayúdenme a compartir. Ay, no había compartido. Vamos a compartir. Ay, compartir, compartir con alegría. Vamos a compartir. Hola, Estela, ¿cómo estás? Ayúdenme a compartir. Hoy estamos trabajando el corazón sabe, siente y responde. Qué interesante trabajar con el corazón. Toda la vida quería trabajar con el corazón, pero no la contadora racional. Contadora racional, sabiendo que las decisiones las toma el corazón. Ojo, ojo, ojo. ¿Cómo así? El 95% de las decisiones las toma el corazón. ¿A quién le hago caso? Al corazón, a la razón. Por eso nos casamos con el que el papá dijo que no. ¿Será? ¿Será que es verdad? ¿Ustedes qué creen? Tu papá nunca va a estar de acuerdo con lo que haces Porque tú le haces caso al corazón Y el papá trabaja con la razón ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde? ¡Ay, Dios mío, Señor! Ayúdame que estoy compartiendo Compartir No, compartir Señor, ayúdame Te digo una cosa Esto es todo Compartir, por favor, si me ayudan a compartir en algún grupo De física cuántica y espiritualidad Puede ser Compartir en espiritualidad personal Sanando tu grupo de apoyo mutuo En psicología y neurociencia Listo, ya, compartí Ay, me falta compartir en mi página Compartir en mi página Ya no tengo batería Ok Estoy sin batería Bueno, vamos a ver Hola, ¿cómo estás, Lore? Hola, ¿cómo estás, Marlo? Hola, Chery Hola, José Rafael Hola, Luisa Zapata Luisa Hola, Fernando Almedia Hola, Estela Carvalla Vamos a trabajar lo siguiente Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el reto de 45 días con María Imelda Pero entonces Luisa lo hace con Luisa Lore lo hace con Lore Evelyn lo hacen con Evelyn Estela lo hace con Estela Cada una está haciendo el reto consigo misma La mujer del futuro Entonces, ¿qué estamos haciendo en este reto? Ganar autoestima ¿Qué es lo que nosotros estamos entendiendo? Estamos entendiendo el nuevo conocimiento ¿Para qué? Para trabajar con la imaginación Con la inspiración Con la creatividad Hacemos rituales Y estamos trabajando la visualización cuántica Listo ¿Cómo está el día de hoy? A ver, ¿la mujer del futuro llegó hoy o se quedó durmiendo? Yo traje hoy la mujer del futuro Ya fui a Zumba Ya fui a Natación Ya preparé el tema Y qué hace la mujer del futuro Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen Del día de ayer Para que conectemos neuronas Porque las neuronas se conectan Cuando realmente Ay, estoy más cómoda Qué delicia La mujer del futuro sabe que cuando conecta la mente con el corazón Se convierte en un ser humano Y Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ahí arriba Yo creo que Dios está aquí Aquí está En la naturaleza En los pajaritos En el agua En la luz En el sol En mí En cada célula de mi cuerpo Dios está en todas partes Dios está dentro de mí Entonces, ayer ¿Qué aprendimos? Yo aprendí Que Yo tengo que empezar a conectar la mente con el corazón Y aprendí que Dios está dentro de mí Dios Yo soy parte de Dios Yo soy parte de Dios Es como esta agua Esta agua Una gota es parte del agua Yo soy parte de la naturaleza Yo soy parte de la naturaleza Qué emoción Qué rico ¿Y dónde está Dios? En todas partes Hola, Sara Llegó Sara 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 Ra, ra, ra Ay, horrible, Sara Ya estaba muy triste, Sara Mentiras que la niña ya ha crecido más, Sara Pero si te he visto No te he visto mucho, gracias Pero me encanta verte Me encanta Entonces, ayer que aprendimos La mujer del futuro Sabe que cuando conecta la mente con el corazón Se convierte en un ser humano Y Dios está dentro de mí Yo soy parte de Dios Yo contengo las partículas de Dios Yo soy una semilla de Dios Como lo es la naturaleza Como lo es esa agua que tengo en el fondo Como lo es la luz Nosotros somos seres de luz Nosotros tenemos biofotones Nosotros somos unas semillas maravillosas Que nos vamos a convertir en unas flores preciosas ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos ayer? ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Cuál es la visión que yo tengo de mí? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Pero cuándo es el futuro? ¿Mañana? No, señora Mañana no es el futuro El futuro es... Luisa, ¿cuándo es el futuro? El futuro es... Hoy Entonces, hoy ¿Cuántas horas tengo? 24 Las mismas horas que Sara tiene Las mismas horas que tiene Gladys Las mismas horas que tiene Lupita Las mismas horas que tiene Adriana Las mismas horas que tiene Sara Las mismas horas que tiene Estela Las mismas horas que tiene Evelyn Las mismas horas de Luisa Tenemos 24 horas Pero hoy tiene que venir la mujer del futuro Entonces, hoy Es igual al futuro Hoy es el futuro Y la mujer del futuro Tiene que saber Qué es lo que quiere Porque si la mujer del futuro No sabe lo que quiere Vino a perder el tiempo Y vino y perdió las 12 horas de su vida El tiempo no regresa El tiempo es sagrado El tiempo es... El tiempo es... Es que yo no sé ni qué valor tiene el tiempo Los años ni siquiera los puedo devolver Ya lo que pasó Ya pasó Entonces, el tiempo Que tengo hoy Para crear la mujer Que quiero hoy Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi visión? ¿Dónde está la imaginación? Entonces, ¿dónde está la visión? ¿Yo qué quiero? Quiero una imagen ¿Cómo quiero esa imagen? ¿Cómo quiero esa mujer? ¿La quiero delgada? ¿La quiero... A ver, ¿cómo queremos esa mujer? A ver, yo la quiero Yo la quiero con el pelo largo Yo quiero el pelo más largo Que este A ver Quiero una mujer con el pelo más largo Que mi pelo esté más largo Quiero Estar más... No subir de peso O sea, quiero mantener mi peso Quiero tener 136 libras Y mantenerme en el peso de 136 libras Quiero valorarme Quiero cuidar mi cuerpo Quiero convertirme en una mujer apasionada Por el deporte Porque yo sé que el deporte Como caminar Como levantarme temprano Como hacer ejercicio Como tomar agua Quiero... Tener un estilo de vida sano Pero lógicamente también De premio Me regalo las salidas a bailar Comer lo que yo quiera Pero no en exceso Mantener un equilibrio Quiero ser una mujer equilibrada Quiero... Que la primera prioridad sea yo Que mi cuerpo esté saludable Eso es lo que yo quiero Pero, ¿qué necesito para lograrlo? Entonces, necesito organizar el tiempo En bloque de dos horas ¿Qué voy a hacer a las 8 de la mañana? A las 10 de la mañana A las 12 A las 2 de la tarde A las 4 A las 6 A las 8 y a las 10 Todos los días Voy a trabajar Para lograr la mujer que quiero Y a las 11 y 11 Voy a estar... Mira, hay 11... Hay 11 asistentes ¡Qué emoción! 11, 11 Y a las 11 Voy a estar Aquí Conmigo misma Aprendiendo ¿Por qué? Porque ayer... Mira, ya pasó Entonces, tú, Luisa Sara es un libro Yo soy otro libro Sara es otro libro ¿Sabe qué somos nosotros? Somos un libro Somos un libro Con un código genético Con una historia Con unos ancestros Entonces, eso lo aprendimos ayer Entonces, hoy... ¿Cómo está el día? ¿Cómo está el día? En blanco Pero no en blanco Sin saber qué hacer No, señora Nosotros tenemos Y sabemos qué hacer Ya fueron al gimnasio Ya tomaron agua Ya desayunaron saludable Ya esto es un estilo de vida Esto no es por 20 días No, 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 no Es que mi estilo de vida Es ese Soy adicta Al 11-11 Soy adicta ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera ¿En serio, Marimelda? O sea, que usted nunca va a acabar este programa Pues... No me gustaría Ya ves que no Yo paso tan rico con ustedes Y me encanta porque Hoy es un día nuevo Pero yo sí sé lo que quiero Entonces, ¿cómo se llama el título de la obra? A trabajar A trabajar A trabajar, niñas Niñas Niñas, ¿cómo se llama el título de la obra? Voy a correrme para acá Ay, me dan un... Voy a traer el cargador Que se me descargó el celular Ay, me dan un... Yo soy adicta Gracias. 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 Déjeme, yo me echo mejor para la casa que no sé qué le pasó a esta. A ver, ya volvió. Mire, a ver. Ahí pasó. Bueno, ya miro. Ya tengo señal. Sí. Ah, no sé qué le pasó. De esas cosas que se perdió la señal. Bueno, listo. Gracias por ya tan linda. I love you. Gracias. Ya te veo. Bueno, mi amor, gracias. Chao. Bueno, era que se había perdido la señal. Pero yo ya tengo a mi Luisa hermosa que me ayuda. Luisa, mi beñeca hermosa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Cuéntenme, pues. A ver. Yo no sé. Esto está muy duro, la vida, conmigo. No veo nada. No veo lo que me escriben. Señor, ayúdame, señor. Ay. Yo vos, mi amor. Alan Guzmán. ¿Y quién es yo vos, mi amor? No sé. Ok, yo no sé. Listo. Vamos a ver. Título de la obra de hoy. El corazón sabe, siente y responde. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? La mujer del futuro. La mujer del futuro. ¿Cuál es el título? Alan, mi amor, te amo. Ah, ya entendí. No entendía. Ok, la mujer del futuro. La mujer del futuro. Vino hoy y se está educando. Ay, ya, Alan es mi esposo. Y yo decía, no conozco a Alan. Tan lindo, Alan. Alan, bienvenido. Me encanta que nos estés acompañando. Tan lindo. La mujer del futuro sabe. ¿Qué? ¿Sabe? Es importante. Acuérdense que nosotros nos estamos reprogramando. Y como nosotros nos estamos reprogramando, una manera de reprogramarnos es mediante la repetición. Y nos tenemos que decir, yo soy la mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro. Y yo sé, yo sé, yo sé. Cuando usted dice, yo sé, usted adquiere poder. ¿Qué quieres comer? Yo sé. ¿Dónde quieres ir? Yo sé. Usted imagina, Alan, que su mujer siempre le diga y que usted le diga, mi amor, Luisa, ¿quieres comer? Y que Luisa le diga, sí, yo sé que quiero. Porque todas las mujeres decimos, ay, yo no sé. Y como me queda este vestido. Ay, yo no sé. Ay, es que. Y se pone 50 mil vestidos para salir y ninguno le queda bueno. Ay, no, qué mujeres tan complicadas. La mujer del futuro tiene que programarse y decir, yo soy la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe qué. El corazón sabe, siente y responde. Vamos a ver, qué es lo que la mujer del futuro sabe. Entonces, ¿sabe qué? El corazón sabe. Ay, es que saber es muy rico. Sí. Yo sé. Cuando yo digo yo sé. Yo sé. Miren esos pajaritos que están ahí atrás tan hermosos. Yo sé. Yo sé. Siento. Qué rico que nosotras las mujeres nos podamos expresar y decimos, sabe que yo sé lo que quiero. Sabe que yo siento amor por ti. Sabe que yo me estoy sintiendo triste hoy. Sabe que yo me siento hoy feliz. Sabe que yo hoy me siento amargada. Sabe que yo me siento hoy ignorada. Sabe que yo me siento hoy incómoda. Sabe que yo siento y que sea capaz de expresarlo. ¡Qué rico! Y qué rico que la mujer responda. Yo siento. Yo siento. Yo sé. Yo siento. Y respondo. Mira, inmediatamente los hombres van a decir, uy, qué mujer tan madura. Luisa, las chicas maduras, ¿dónde quieres bailar, mi amor, hoy? Yo quiero ir a una discoteca colombiana que coloquen salsa. ¿Y qué quieres comer? Mira, me quiero comer una ensalada con camarones. ¿Y qué tipo de salsa quieres? Mira, me quiero comer una ensalada de camarones con salsa, bueno, puede ser una orgánica. O una ranch. ¿Y qué más quiere, mi amor? No, y me das, por favor, un vaso con agua. Gracias. Y no, me traes, por favor, un agua. Gracias. ¿Qué maravilla? Pero uno sale con una mujer y usted, ¿qué quiere? Ay, no sé. ¿Será que pido esto, o esto, o esto, o esto? Un chicharrón. Ay, pero es que no. Yo ya fui al gimnasio y quemé 500 calorías y me voy a comer un chicharrón que tiene 1,200. Que no sabe elegir. Claro, claro, Luisa. Tenemos que ser más seguras. Yo sé, yo sé. ¿Dónde te pones el corazón? Cuando uno dice yo sé, yo no digo, me pongo aquí la mano y digo yo sé. Yo digo yo sé. Mira, es que a nivel de programación neurolingüística, hasta nosotros el cuerpo habla solo. Pero, entonces, la mujer del futuro sabe, la mujer del futuro sabe. Una mujer que sabe lo que quiere, que es lo que yo quiero, que es lo que Luisa quiere. Qué rico. La mayoría de los hombres, y díganme, si no, gracias, que está aquí Alan y Juan Sebastián Silva y Rolando Rodas. Díganme la verdad. Cierto que las mujeres somos muy inseguras, cierto que las mujeres somos unas niñas pataletudas. Somos como, ay, ay, es que yo no sé qué quiero. Y enseguida la llevan a la discoteca de reggaetón y dicen, ay, no, a mí esa música no me gusta. Nos hubiéramos ido para la colombiana. Pero cuando ya está allá, él hubiera. Y hubiéramos hecho, y hubiéramos hecho, no, no, yo no quiero nada, la Coca-Cola. No, 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 mejor no, Coca-Cola no, porque me estoy cuidando. Devuélvase, tráiganme una manzana. Y enseguida van y le traen la manzana. Y dicen, no, 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 espera un momentico, mejor agua. Una mujer que no sabe lo que quiere. Una mujer que, 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 está esperando que la quieran. Cuando ella no se quiere, cuando ella no se valora. Yo no le veo sentido, mujer. Entonces, la mujer del futuro que, sabe que, el corazón, sabe, siente y responde. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Aquí hay una parte que la quiero volver a leer para que la podamos entender. Estudios como los realizados hace algunos años por la Universidad de Oxford, sugiere que el corazón humano no es una simple bomba, como alguna vez se creyó. Ahora se dice que es un sistema complejo y que funciona similar a un cerebro. Entonces, la mujer del futuro sabe que, el corazón, voy a dibujar un corazón. ¡Ah! Voy a dibujar un corazón. Resulta que el corazón es similar a un cerebro. Entonces, el corazón tiene como unas neuronas por dentro. Tiene neuronas. ¿Y cómo son las neuronas? Como unas cendritas. Como unas... Tienen neuronas. Entonces, el corazón tiene... Ne... U... R... N... N... Entonces, el corazón también es un ¿qué? ¿Qué fue lo que dijimos? Similar. Ahora se dice que es un sistema complejo y que funciona similar a ¿quién? Funciona similar, o sea, que el corazón es un sistema. Es... Un... Sistema. Y funciona similar... Similar... A el cerebro. Entonces, vamos a dibujar por aquí un cerebro. Yo ahorita les muestro mi dibujo. Vayan haciendo el de ustedes. Vamos a mirar. Vamos a dibujar un cerebro. Si no saben cómo se dibuja un cerebro, les voy a poner una imagen acá. Miren. Aquí hay una imagen de un cerebro. Es más, lo voy a copiar. Este es el cerebro con unas patitas. Qué rico que el corazón de nosotros... Qué rico que el corazón de nosotros lo activáramos. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué rico! Listo. Entonces, el corazón es un sistema y es igual al similar a un cerebro. Capaz, exactamente. Imagínate que el corazón es capaz de pensar. Piensa con el corazón. Siente con el corazón. Vive con el corazón. ¡Uy, qué emoción! Entonces, ¿yo qué estoy activando? La emoción. ¿Y qué es lo que realmente queda en mi célula? ¿Cómo yo voy a activar mi código genético? ¿Cómo hago una activación del código genético? Pero esperen, esperen. Es que me estoy yendo muy rápido. Primero. Tranquila, María Imelda. No se me acelere. No se me acelere, María Imelda. El corazón funciona similar a un cerebro. Es capaz de pensar. ¡Piensa con el corazón! El corazón piensa. ¡Wow! El corazón también recuerda, uno que recuerda lo que le dio emoción, señoritas. Uno no recuerda cualquier cosa. ¿Dónde le dio el primer beso? Ay, ¿dónde me dio mi marido el primer beso? Lupe. Ay, Luisa, ¿dónde le dio su marido el primer beso? ¿Se acuerda? Claro. Porque te emocionaste. Porque te encantó. Ay, porque te dio una cosa así que vos decías, oh my God, qué emoción. Entonces, el corazón recuerda, uno no recuerda lo que uno no lo emocionó. Entonces, el corazón recuerda, piensa. El corazón recuerda. Y uno, ¿por qué recuerda? Porque uno se emocionó. El corazón recuerda porque uno se emocionó. ¿Y qué es lo que activa el código genético? La emoción. Los recuerdos. ¿Por qué yo recuerdo? Porque me emociono. Entonces, yo quiero vivir emocionada. Yo quiero vivir. ¿Y eso cómo se llama en otras palabras también, Luisa? ¿Cómo se llama en otras palabras también, Luisa? Decisiones. Y ¿saben qué? El corazón toma decisiones y casi siempre tomamos decisiones emocionales. Ustedes no han visto las películas que la mayoría de la gente a nivel... Uno se pone a observar la película y uno dice, ya me... Uno se imagina cuáles van a ser las decisiones del protagonista. Y casi siempre todas las decisiones son emocionales. ¿Cómo es la manera, digamos, que se tiene para manipular a alguien? ¿Con el hijo? ¿Con el marido? ¿O con la persona que ame? Si una persona no ama a nadie, no es fácil de manipular, porque no hay con qué dominarlo. Pero si una persona ama a alguien, con eso usted la doblega. Entonces, ahí se toma las decisiones con el corazón. Entonces, vamos a mirar. Estudios como los realizados hace algunos años por la Universidad de Asport, sufrieron que el corazón humano no es una simple bomba, como alguna vez se creyó. Ahora se dice que es un sistema complejo y que funciona de forma similar al cerebro. Dichos investigadores han podido determinar que el corazón posee. ¿Cuántas neuronas posee el corazón? ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Díganme. ¿Cuántas neuronas posee el corazón? ¡Ah! Posee más de... ...cuarenta mil neuronas. ¡Guau! El corazón tiene más de cuarenta mil neuronas. El corazón es un sistema complejo. El corazón es otro cerebro. Cuarenta mil, exactamente. Tenemos más de cuarenta mil neuronas. No solamente aquí en el cerebro, sino que lo tenemos en el corazón. Entonces, yo antes no le daba importancia al corazón. No, es que no le... Es que a mí me enseñaron o no darle importancia al corazón. No, no, no. Es que uno no piensa con el corazón. Piense con la cabeza. No, 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 no. Es que no se enamoré de ese muchacho que no tiene un peso en el bolsillo. Mire que es que ese muchacho... Mire que ese muchacho es... Ese muchacho no es lo que usted quiere. Y resulta que uno se pone a buscar el corbatudo, que es un rin rin renacuajo, que no me valora, que no me consiente, que no me cuida. Pero no, es que... Pues, o sea, tiene dinero. Pero entonces tiene dinero y me pone cachos. Me es infiel. Él tiene como 50 novias, pero pues tiene dinero. Entonces yo tengo que hacerle caso porque él va a la universidad. Y como él es universitario, entonces él le cae bien a mi papá. Entonces yo quiero quedarme con él. Oh, my God. Estamos más mal. Y ese muchacho, ¿y quién es? ¿Y cuál es la familia? Tiene más de 40 mil neuronas y una nutrida red de neurotransmisores. Entonces es muy importante que sepamos que el corazón tiene neurotransmisores. El corazón tiene neurotransmisores. Neurotransmisores. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos, que sepamos que el corazón tiene neurotransmisores? ¿Por qué? Porque los neurotransmisores son sustancias. ¿Cuáles sustancias? La adrenalina, el cortisol, la oxitocina, la endorfinas. Todo lo que consideramos neurotransmisores. Todos esos neurotransmisores. Por aquí en el libro, Luisa, te comento porque yo sé que tienes el libro ahí. Hay un capítulo de neurotransmisores. Y es muy importante que sepan cuáles son los neurotransmisores. Mira, neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, la melatonina y la oxitocina son sustancias químicas. Nosotros, el cuerpo de nosotros es una máquina que emite sustancias bioquímicas. Y esas sustancias bioquímicas son los neurotransmisores. Entonces, si yo tengo odio, si yo tengo rabia, si yo tengo estrés, el corazón, acuérdese que es el primero que se afecta cuando hay estrés. Cuando yo estoy en estado de estrés, ¿qué pasa? Toda la sangre se va para los músculos y empieza a bombear mi corazón así, a palpitar rápido. Y entonces, la frecuencia cardíaca se me sube y el corazón cambia su estado de frecuencia. Entonces, si el corazón emite neurotransmisores, no solamente son los del cerebro los que aprendimos, sino que también el corazón los emite. Entonces, claro, nuestro campo electromagnético... Mira, está aquí, Luisa. Espérate un momento. Ya te lo digo. Míralo acá. Mira, hay un párrafo para las personas que tienen el libro que se llama neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de neurona, de una neurona hasta la siguiente. Entonces, esto es una neurona. Si el corazón también tiene neuronas y el corazón también emite neurotransmisores, entonces quiere decir que si nosotros conectamos la mente con el corazón, ¿usted sí se imagina lo poderosas que vamos a hacer nosotras, mujeres? Bueno, y los hombres también se van a favorecer porque vamos a ser unas mujeres que sabemos lo que queremos, que somos unas mujeres que vamos a amarnos. Y cuando yo me amo, yo no te voy a pedir cariño a vos, yo no te voy a pedir aceptación a vos. No, no. Se van a favorecer los hombres. Mucho. Porque lo que somos ahorita somos unas niñas pataletudas, fastidiosas, inmaduras, que no se quieren, que no se valoran. Página. Ya se me perdió. Se la mostré, pero no dije la página. Deme un segundo, Luisa. Página 72, Luisa. Listo. Vuelto. Hoy, yo lo voy a dejar hasta ahí porque si le entro más información, mi pobre cerebrito no capta y ya no me cabe acá. Esto fue lo que yo aprendí hoy. Página 72. Es la página 72, Luisa. Mírala acá. 72. Ahí está la definición de lo que son neurotransmisores. Nosotros somos una máquina bioquímica. Exactamente. Listo. Bueno. Entonces. Resumen de la obra. Vamos a hacer el resumen de la obra. Ay, tengo pajaritos. Ay, muy bonitos mis pájaros. Qué emoción. Qué emoción. Estoy emocionada. Título de la obra. Yo soy la mujer del futuro. Y la mujer del futuro sabe que el corazón sabe, siente y responde. En mi corazón, mi corazón. Este es mi corazón. Yo lo hago así. Mi corazón. Entonces, el corazón tiene neuronas y tiene más de 40,000 neuronas. ¿Sí? Entonces, el corazón es un sistema complejo y es casi igual o similar a lo que es el cerebro. Entonces, yo tengo un cerebro acá y tengo otro cerebro acá. Yo tengo un cerebro racional, que es con el que nos educaron, normal, y el corazón también es otro cerebro. El corazón piensa. El corazón recuerda y el corazón se apasiona y el corazón genera emoción. Y entonces, el corazón también toma decisiones y la mayoría de las decisiones están dadas por el corazón. El 95% de las emociones están dadas por el corazón. Entonces, ¿es importante el corazón o no es importante el corazón? Para mí, sí. Y otra cosa que es muy importante, también genera neurotransmisores. Dichos investigadores han podido determinar que el corazón posee más de 40,000 neuronas y una nutrida red de neurotransmisores. Proteínas. El corazón también tiene proteínas. El corazón también tiene proteínas. Y el corazón... A ver, ¿qué más dice aquí? Una nutrida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, lo que lo convierten en un sistema nervioso independiente. Entonces, también tiene células más células de apoyo. Y entonces, ¿por qué es que nosotros tenemos que conectar la mente con el corazón? Porque el corazón es donde está la emoción y resulta que la emoción es la que realmente toma las decisiones. Entonces, usted se casa con el hombre que menos debió haberse casado, según la historia de sus padres. ¿Por qué? Porque usted está activando el recuerdo de lo que usted aprendió cuando era niña. Como cuando usted era niña y su mamá no la cuidó, cuando usted era niña su papá no la cuidó, la dejaron en manos de la muchacha del servicio, la violó el hermanito, la violó el tío, le pegaban, la muchacha del servicio le hacía maldades. Entonces, usted, ¿qué fue lo que aprendió? Exactamente, que le hagan maldades. ¿Y con quién se casa? Con el hombre que le va a hacer las maldades. Así es, así es. Entonces, cuando usted estaba chiquita, su papá era alcohólico, su papá le pegaba a la mamá. Entonces, ¿usted con quién se casa? Con el alcohólico y con el que le pega a la mamá. ¿Por qué? Porque ese fue el recuerdo que usted tenía en sus memorias celulares y porque el corazón fue el que decidió. Y uno dice, pues yo no entiendo por qué me caso con este. No sé por qué me casé con él. Porque usted se casó con su mamá. Porque usted se casó con su papá. Porque uno se casa con lo que a uno le duele, con lo que uno recuerda. Y el que tomó la decisión fue el corazón. Usted no se da cuenta que su corazón está maltratado. Su corazón está dolido. Su corazón está inseguro. Su corazón está perdido y desconectado. Entonces, a nosotras las mujeres nos mandaron a la universidad para que estudiáramos y fuéramos unas berracas. Y nos conseguimos unos estúpidos que no sirven para nada. Una desconexión total. Y entonces el que sirve y el que es querido y te trata bien, ese no te gusta. Porque es que no sabes nadar en esas aguas donde te tratan bien. Sabes nadar en las aguas donde todo es difícil. Donde se te complica todo. En esas aguas sí sabes nadar. Pero en la agua suave, que te quieran, que te traten bien. En esas aguas no sabes nadar. De ese tema vamos a hablar. Bueno, es un tema que me parece que nosotras como mujeres le tenemos que adicionar. Entonces, cuéntame qué aprendiste hoy para poder empezar a leer. Y esta es, me pasan la foto por favor en WhatsApp. El corazón tiene más de 40 mil neuronas. El corazón es similar al cerebro. Es un sistema igual al cerebro. El corazón piensa. El corazón recuerda. El corazón se emociona. El corazón es apasionado. ¿Dónde está la pasión? La pasión del corazón. Quien toma la mayor parte de las decisiones es el corazón. Que el corazón también tiene neurotransmisores. Y el corazón también tiene proteínas más células de apoyo. Eso fue lo que yo aprendí hoy. Entonces, señorita Lorena, ¿le va a hacer caso o no le va a hacer caso a su corazón? Entonces, señorita Luisa, ¿le va a hacer caso o no le va a hacer caso a su corazón? Entonces, ¿cómo voy a empezar a hacerle caso al corazón? Voy a empezar por amarme. Amarme. Yo me voy a empezar a amar. Yo me voy a empezar a dar cariño. Voy a dejar de pedirle a los demás. Y voy a empezar a decir, yo sé. Yo sé que quiero. Yo sé para dónde voy. Yo sé responder. Y yo siento. Y también sé que siento. Y también sé distinguir lo que yo siento. Bueno, mañana nos vemos. Vamos a ver. Porque mañana vamos a mirar que el corazón es un órgano sensorial. Entonces, ya vamos a empezar a mirar la percepción. Vamos a mirar, empezar ese poder especial que tiene realmente el corazón. Que es ese poder intuitivo. Muchachas, las mujeres tenemos este sentido. Y los hombres también lo tienen. Lo que pasa es que al hombre no lo dejaron que activara el corazón. ¿Saben qué es el corazón? La lengua es la antena del corazón. ¿Saben qué es el corazón? El corazón es la antena. Perdón. La lengua es la antena del corazón. Entonces, qué rico uno trabajar con el corazón. Mira, me gusta. Mira, me gusta. Me gusta eso. Bueno, cuéntame qué aprendiste. Lore, qué aprendiste. Cherry, Clottingusa, qué aprendiste. Jesús, Rafael López, qué aprendiste. Luisa Zapata, gracias por escribirme. Ay, esos pájaros tan lindos. Fernando Almeida, Estela, Evelyn, hola. ¿Cómo estás, Sara? Cuéntame, Sara. Tiempo sin verte. Igualmente. Alan Guzmán. Hola, Alan. ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué quiere Luisa. A ver, Luisa, ¿cómo quiere la mujer del futuro? Luisa dice, yo quiero, la quiero más flaca. Cabello largo, negro. Ay, yo también quiero el cabello largo. Sana. Vital. Vital. Eso, que sea vital. Vital es como enérgica, llena de vida. Llena de amor propio. Y amor por el otro, claro. Es que cuando usted se ama, Luisa, amarás a Dios. Primero amarás a Dios. Y amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, si yo me amo, si yo estoy tan contenta conmigo, si yo escucho los pájaros, si yo veo linda una flor, si yo digo, ¿qué agua tan deliciosa? ¡Qué delicia! Si yo acabé de ir al gimnasio, acabé de tener energía, me estoy cuidando. Mira, todo mi campo electromagnético cambia y atraigo todo lo que sea amor y cariño hacia mí. Y todo el que llegue donde mí me va a decir, ay, Maribel, usted tiene el campo energético. Es como cuando uno dice el aura de aquella persona, mira a esa persona cuando llega y radia. ¿Qué irradia? Alegría. Que cuando vean a Luisa, diga, ¡Llegó Luisa! ¡Llegó Luisa! ¡Bravo! ¡Esa es mi amiga! Así. Que la vean y que digan, ¡Ay, Luisa! Yo no sé usted qué tiene, pero usted tiene algo que atrae. Usted es una mujer carismática, Luisa. ¡Luisa! 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 Así va a ser Luisa. Tan linda. Yo sé que lo vamos a lograr. Yo sé que lo vamos a lograr. Entonces, fíjate cómo estoy hablando. Yo sé que lo vamos a lograr. Yo sé. Yo sé. Y eso llena el espíritu. Yo quiero, yo la quiero más flaca. Cabello largo, negro, sana, vital, llena de vida, llena de amor propio y amor por el otro. Quiero una mujer que ame su entorno, sus paisajes, la tierra y el agua. ¡Esa es la mujer que yo amo! Yo también quiero una mujer. Imagínate que, Luisa, te cuento que yo estoy yendo al gimnasio y estoy yendo a piscina. Y si vieras que dejo la piscina y dejo el baño de la piscina y, por ejemplo, bueno, mi cabello no se está cayendo, lo que hace que no me estreso, ya no se me cae el cabello. Pero hay gente que va al baño y deja ese pelo negro. Me da un fastidio, pero ¿saben yo qué hago? Lavo el baño y recojo el pelo negro que deja a la gente que se baña y que no es capaz de recoger ni su propio. O sea, hay gente que se baña y no recoge el pelo y el baño en la rejilla tiene pelo. Me parece desastroso, pero entonces yo ya tengo más conciencia. Y yo llego y lavo, me baño, lavo el baño y voy con una servilleta y recojo el pelo y dejo el baño limpiecito. Entonces, yo ya voy camino y veo parques que yo antes no veía. Veo linda la flor que antes no la veía. Veo, el escucho. ¿Sí escuchan todos esos pajaritos? Antes yo no escuchaba los pajaritos. Miren, la casa ya está llena de pajaritos. Miren, ya se comieron toda la comida que les puse. Y esto aquí es lleno de pajaritos. Ya valoro más la tierra. Que amo mi entorno. Amo los paisajes. Yo ya no tiro basuras al suelo. Yo ya no dejo el baño sucio. Yo ya soy cuidadosa. Yo me levanto y tiendo mi cama. Ya estoy tendiendo mi cama. Ya no la dejo tan desordenada. Ya estoy arreglando mi territorio. Miren, esta mujer que hay aquí. Yo misma ni la conocía. O sea, vamos cambiando tanto, Luisa. Que ame los paisajes. Que ame la tierra. Que ama todo. Alan, mi amor, te amo. Mira, una mujer que se ama. Es capaz de expresarle al otro su amor. Y cómo no se van a enamorar de una mujer tan linda. Entonces, no estoy buscando el amor de Alan. Es que Alan me quiere. Porque yo me amo. Porque yo soy un imán. Ya vos, mi amor. Yo vos, mi amor. Ay, no. Alan es mi esposo. Alan, ya estamos enamoradas de ti. El corazón sabe, siente y responde. Juan Sebastián, Rolando Rodas, Juan. Luisa Zapata dice, tenemos que ser más seguras y tomar las decisiones de nuestra vida. Exactamente, Luisa, así es. Vamos a empezar a decir, ¿qué quieres? Cuando salga al restaurante, Luisa, me hace el favor. Alan, le vas a preguntar, ¿qué quiere mi amor? Y ahí mismo Luisa va a decir, un agua, por favor. ¿Qué trago quieres? Yo, un tequila, por favor. ¿Y qué quieres comer? A mí me traes, por favor, una ensalada con camarones. ¿Y qué salsa quieres? ¿Con vinagreta orgánica o con salsa ranch o blue? Bueno, la quiero con... ¿Y qué vino quieres? ¿Y qué quieres? ¡Qué rico! Y cuando Alan salga a bailar, le dice, bueno, yo quiero ir a un restaurante colombiano con una discoteca. Porque quiero bailar, quiero bailar cumbia colombiana. Esa es la mujer que necesitamos. ¿Sí o no? El corazón es capaz de pensar, de recordar y hasta toma decisiones exactamente. Maya, hola, ¿cómo estás? El corazón tiene más de 40 mil neuronas. El corazón piensa, siente y responde exactamente. Rayene Jesús. Hola, ¿cómo estás? La página 80, la página 72. Hola, Dulce, ¿cómo estás, Dulce? Andrea Luisa dice, somos un libro lleno de vida. Exactamente. Somos un libro lleno de vida. Somos un libro. Tu libro y mi libro, cada uno diferente. Porque cuando tú, es más, voy a pasar la foto. Cuando pasas la foto al grupo de WhatsApp, tu conocimiento fue diferente al mío. No pensamos iguales. No actuamos iguales. No necesitamos que todas seamos iguales. No, no, no. Necesitamos que cada una tenga su identidad. Eso es lo que necesitamos. Aquí va mi foto. ¿Dónde va la foto? Ahí va la foto de WhatsApp. Esto fue lo que aprendí hoy. Ahí va mi foto. Listo. Somos un libro lleno de vida. El 95 de las emociones están dadas por el corazón. Exactamente. Yo lo creo y logramos. ¿Cómo es? Y lo vamos a lograr. Claro que sí, Luisa. Lo vamos a lograr. Así es. Adriana Macías. Hola, ¿cómo estás? Luisa dice, me encanta. Me encanta la vida, claro. Y entonces cuando amanecemos enamoradas de la vida, ¿qué generamos? El corazón, ¿qué genera? Cuando nosotros amamos, ¿qué genera el corazón? El corazón genera neurotransmisores. Y cuando uno ama y cuando uno está feliz, genera proteínas. Y esas proteínas son las que regeneran las células porque el ADN está compuesto de proteínas. Pero vamos a ir conectando. Dejen y verán que vamos a conectar. Y eso nos va a quedar una novela de amor divina, preciosa. Valoro todo lo que tenemos, amor propio. Valorar todo lo que tenemos es tener amor propio. Cuando yo amo mi cuerpo, ¿saben cuál es la joya más grande, más hermosa, más preciosa que yo tengo? Mi cuerpo. Mi cuerpo es sagrado. Yo soy un libro sagrado. No se les olvide. No se les olvide que somos un libro sagrado. Mañana quiero hablar de eso. Ah, no, lo voy a poner acá porque voy a trabajar eso. Yo soy un libro sagrado. Ah, Luisa, con el color sagrado, ¿qué color uso? Yo, si yo quiero colocar, yo soy un libro sagrado, ¿qué color uso, Luisa? A ver, a ver. ¿Qué tal este? Yo soy un libro sagrado, ¿por qué soy un libro sagrado? Porque tengo información única. Luisa, tú eres un libro sagrado. Tu información es única. Yo soy un libro sagrado. Mi cuerpo es un libro sagrado. Porque yo tengo información. ¿Y en dónde está esa información? En el ADN. Y si yo conecto la mente con el corazón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar el ADN. Vamos a modificar el ADN cuántico. ¿Sí o no? Bueno, no se les olvide. Yo soy un libro sagrado. Ese lo voy a poner acá. Yo soy un libro sagrado. Ahí se lo adicioné. Yo soy un libro sagrado. Bueno, pásenme la foto. Pásenla. Chao. Mañana nos vemos. Estoy feliz. ¿Y qué genera uno cuando está feliz? Oxitocina, proteína. Chao. Pará.